Cuarto Censo Nacional Agropecuario Hace ya dieciocho años que no hemos podido contar Que y cuánto sembramos y que hemos podido cosechar Que y cuánto sembramos y que hemos podido cosechar El Cuarto Censo Agropecuario nos va a proporcionar El número de productores y características de su hogar El número de productores y características de su hogar Con el Censo Agropecuario, el Perú los conocerá Sabremos el uso de la tierra, el destino de su producción Las siembras en el año realizadas y la necesidad de capacitación Cuáles son los tipos de riego El uso de energía eléctrica o animal Si hay ganado, aves y colmenas Si hay asistencia empresarial Participa en esta siembra con entusiasmo productor Reñando los datos que te piden Y cosechemos un Perú mejor Participa en esta siembra con entusiasmo productor Reñando los datos que te piden Y cosechemos un Perú mejor